Bueno, otra vez mostramos lo que ocurre periódicamente en la ciudad, pero esta vez podemos hablar de un triple choque importante. Por las características del mismo, estamos ubicados en Urquiza y San Nicolás. Esto es Urquiza 3700. Son dos taxis y un auto particular. Observamos la violencia del impacto en sí, en especial los costados de los vehículos, el propio vehículo particular que saltaron los airbags. Bueno, y obviamente ahora está la parte de pasar los papeles, de saber qué ha ocurrido en sí. Esta es una esquina que no tiene semáforos, pero es una esquina que sí tiene los carteles de pares. Después los vamos a estar mostrando, vamos a meternos en el accidente en sí, hay heridos, personas heridas. Señor, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Y lo chocaron. Estaba un poco, muy dolorido. Estaba esperando la ambulancia, que lo atiendan. ¿Dónde venía? Venía por dónde, Mario. ¿Por dónde? Por Urquiza venía. Y lo chocó el del auto gris. ¿Taxista? Sí, él es el taxista. No, el auto gris me chocó. No, él es taxista, él es el que manejaba el taxi. Y el del auto gris lo chocó. ¿Venía con algún pasajero? No. No. ¿Cómo está? ¿Qué le duele? El brazo, todo el brazo, la mano. A ver, tiene el auto particular, no frenó, tiene el cartel de pares, pero no frenó. No frenó. No frenó. ¿Qué pasó? ¿Lo chocó a los dos taxis que estaban pasando? Me chocó a mí, yo lo choqué al otro taxi. ¿Qué está esperando la ambulancia? Esperando la ambulancia. A ver, este punto vamos a destacar. Todavía no llegó la ambulancia, esto porque es muy reciente, el siniestro vial, obviamente si sirve de algo el apuro por la ambulancia golpeado allí en el brazo. Son los dos taxis los que estuvieron involucrados, como bien lo relataban, no venían con pasajeros, al menos este vehículo no venía con pasajeros. Vamos a ver si podemos hablar, si es el conductor del otro vehículo, el tránsito cortado, totalmente cortado. Aquí lo que es el tránsito por Urquiza y el desvío que se hace por San Nicolás. A ver, venía en uno de los taxis, manejabas el taxi, ¿qué pasó? Sí, yo venía a la par del otro taxi y como de rompe y raje me vi envuelto en esta situación. Me colisionó, me dio el vuelto el vehículo. Yo tenía un ocupante dentro, la señora estaba asustada, me dijo que estaba bien, se bajó y se fue. Pero sí, sorprendió la violencia del choque, digamos, al voltear el vehículo. ¿Venía rápido el vehículo en particular? Digo, saltearon los airbags, el frente está también destruido. Sí, 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 la verdad que parece que sí, venía. Primero en exceso de velocidad y sin haber respetado las dos señales de pare que están dispuestas en la esquina. ¿Cómo estás vos? Bien, anímica, estoy un poco obnubilado por la situación, pero me duele un poco el brazo que tenía sujeto al volante. Pero después por el resto, por el resto bien. ¿El conductor del vehículo venía solo? Sí, él estaba solo, venía libre, sí. ¿El vehículo particular, decimos? ¿Solo venía? Sí, también solo, sí. Sí, según me dijo, iba a buscar los chicos a la escuela, no sé, no... Muchas gracias, espero obviamente que esté mejor. A ver, esto lo destacamos, el del vehículo particular no quiere hablar, por lo menos, lo que nos dijo antes, pero vemos la violencia de lo que es el frente, de los airbags, y que hay unas sillitas atrás, unas sillas de las clásicas para trasladar menores, bueno, obviamente niños no estaban. Esto lo garantizamos, digo, porque yo hubiera sido más preocupante el siniestro vial. Bueno, en sí lo que estamos observando, los dos taxis que venían aquí por calle Urquiza, el vehículo particular que venía por calle San Nicolás, impacta aquí con la violencia, seguramente pudo llegar a algún tipo de exceso de velocidad. Lo último que vamos a mostrar es el cartel de pare, guarda el cordón atrás, Sergio, vamos al cartel de pare, digo esto para tratar de terminar con este siniestro, la crónica que estamos realizando, y para poner un poco más de información. Ese es el cartel de pare, que venía aquí por calle San Nicolás, y esto es lo que observó el conductor del vehículo particular antes de impactar al...